Ya está. Perfecto. Buenas tardes señores, bienvenidos a la conferencia de prensa con el señor Miguel Herrera. Por favor, Blanca Ríos, adelante. Blanca Ríos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, ¿me escucha? Sí. Hola Miguel, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Pues preguntarte qué sensaciones te deja este encuentro, sabiendo que históricamente es una plaza que se le complica mucho a Tigres, pero con un hombre menos, pues resulta más complicado el salvar un resultado de una plaza tan difícil. Gracias. No, a mí me deja tranquilo que el equipo hizo un gran partido. La verdad es que cuando mejor jugábamos nos condicionaron un penal, dos amonestaciones. A nosotros nos la saca muy rápido y al frente no pasa lo mismo, pero te condiciona, te condiciona. Te condiciona, 30 segundos puestos, expulsa un jugador, entonces te condiciona el partido y ya empiezas a tener mucho más problemas, ¿no? Creo que el equipo manejó bien la pelota, tuvimos llegada, desafortunadamente no estuvimos tan derechos en la concreción de las jugadas, pero tranquilo, la verdad es que me deja tranquilo el funcionamiento y que el equipo estuvo corriendo y estuvo metiéndolo. Muchas gracias. Héctor Tello de ESPN, adelante por favor. Gracias, Alex. Buenas tardes para todos. Miguel, en el sentido de esa tranquilidad que te puede dejar tu cuadro, ¿qué tantos ajustes podrías hacer para el partido contra Santos pensando en que ya tienes a Quiñones, que ya lo utilizaste unos minutos y se notó donde entró con gran verticalidad? ¿Vas a tener a Tobán, vas a tener a Gignac? ¿Habrá cambios importantes para el próximo partido ante Santos Laguna? Vamos a ver. Sí, ya tengo a todo el equipo prácticamente completo, porque también ya los seleccionados mexicanos estarán terminando su participación este domingo y probablemente ya los tenga yo para llegar al partido de Santos. Entonces, vamos a ver, vamos a trabajar con todos a ver cómo vienen. Esperamos tener a todo el plantel completo. Gracias. Matías Giraudi, adelante por favor. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias. Buen día para todos. Matías Giraudi, de Once Diario, dos preguntas. La primera, más allá del resultado y de lo que mencionabas, ¿te deja tranquilo que por un rato o por lazo del partido este equipo se pareció a la idea que tiene Miguel Herrera para este Tigres? Y la segunda, cuando uno habla con la gente en el estadio, cuando hablaba antes, le decía que quería ver espectáculo, que tenía con qué ver. ¿La gente se tiene que acostumbrar a ver esta clase de partidos? ¿Un Tigres atacando con mucha gente y dejando por ahí jugar al rival o algunos espacios en el fondo? Gracias. Pues mira, la verdad es que vamos a tratar de atacar y no dejar espacios. Hoy si me dices que hubo espacios, no hubo. Bueno, hubo cuando ya nos metieron el segundo gol y teníamos que ir a buscar el empate y con un hombre menos, y se empezaron a generar y gestar algunos espacios, pero mientras estuvimos once contra once, reitero, jugábamos mejor nosotros, teníamos mejor posición, teníamos mejor llegada. Desafortunadamente vino este de Baracuste, donde te condicionan jugadores, donde sale uno expulsado, y momentos después te hacen el segundo gol ellos. Entonces tienes que modificar y tienes que salir, tienes que apretar, tienes que ir a buscar el resultado. No te sirve de nada mantener un equipo bien parado, sin espacios al rival. Si no tienes la pelota para conseguir el resultado. Pero sí buscamos que el equipo sea lo que por lapsos de este partido sirvió un equipo que atacó, que fue más vertical, se plantó bien y que aprovechaba los momentos. Lo reitero, desafortunadamente no estuvimos tan derechos a la hora de concretar las oportunidades. Gracias. Últimas dos preguntas. Juan Carlos Jiménez, por favor. Gracias, Alex. Buen día para todos. Buen día, Miguel. Juan Carlos Jiménez, del periódico El Norte. Ya después de controlar el juego, Miguel, como ya lo explicabas, después cuando te quedas con diez hombres, que evidentemente ya se queda tu equipo condicionado, ¿sientes que a lo mejor les faltó cerrar el juego, aguantar, volverse un poquito más defensivos para conservar el empate? Creo que lo estábamos haciendo, estamos acostando, ¿no? Desafortunadamente tiene esa jugada donde entre los piernas de un defensa de nosotros pasa la pelota y tapa a Nahueli y se concreta el gol de ellos, ¿no? No es que es una jugada de un mano a mano donde hubo espacios, donde hubo una gran jugada de ellos, son un par de rebotes, le cae a Canelo y gira y patea y entre los pies de los jugadores de nosotros pasa y, bueno, pues son jugadas desafortunadas, ¿no? Creo que el equipo se empezaba a ver más sólido, estábamos modificando, tratando de pensar en la modificación para solidificar más al equipo, cuando te cae el gol, entonces ya no, ya no, ya nada más cambias hombre por hombre por el cansancio que ya tenía Nico, ¿no? Gracias. Última pregunta, Miriam Villamar. Buenas tardes, Miguel, Miriam Villamar para colaboradoras. Preguntarte justo por esta expulsión, ¿qué palabras te merece la salida de Pizarro? Y preguntarte si fue por una situación, pues, de no esforzar al jugador o por qué Guiñac no asistió ni a la banca. Gracias. No, los dos, Francisco, venían con un trajinar muy fuerte, el viaje fue lentísimo, no estaban sinceramente para este juego, el jet light les pegó bastante, pues no era traerlo para jugar a 20 minutos y se nos fuera a lesionar, preferimos usarlo mucho más tiempo, estoy seguro que con el trabajo de esta semana, los dos estarán a punto para el siguiente partido. ¿Qué decirle a Guido? La condición es la tarjeta de reclamar, esa es la que vamos a tratar de erradicar en el equipo, porque obvio, se sienten aludidos, se sienten agraviados por esa circunstancia del penal, primero inexistente, después que hay una pelota, hay un foul antes y que ni siquiera se realiza, entonces creo que eso es lo que los muchachos reclaman, y la agravante es esa, la tarjeta de reclamación, más que el foul, ¿no? Obvio, como dije a nosotros, un foul hizo Guido y lo amonestó luego luego, y no fueron parejas las tarjetas, entonces hay que seguir trabajando para erradicar las tarjetas que no tenemos que regalar, ¿no? Las de foul, bueno, pues son circunstancias del juego. Muchas gracias, buenas tardes señores. Gracias. 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 Gracias.